Amigo Cantinero La quise tanto, la llevo aquí en mi pecho, no puedo respirar Es por eso que te pido me acompañe y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro, el amor que le brindé la traicionó Es por eso que te pido me acompañe y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro, el amor que le brindé la traicionó Amigo Cantinero No me cierre la puerta, quiero tomar un trago y poderla olvidar No quiero recordarla porque la quise tanto, la llevo aquí en mi pecho, no puedo respirar Es por eso que te pido me acompañe y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro, el amor que le brindé la traicionó Es por eso que te pido me acompañe y brindemos una copa por favor Tú no sabes del dolor que llevo dentro, el amor que le brindé la traicionó Música 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 Porque alguien le engañó que era de macho, usar la marihuana y cocaína Señor se está muriendo mi muchacho, y se muestra de ti que lo asesina Señor se está entiendo mi muchacho, y se muestra de ti que lo asesina Música Virgen María, tú también fuiste su mala, no permitas que lo mate la maldita marihuana Música Virgen María, es un chiquillo, como fue tu niño, castiga al que vende la droga y el piquillo Música 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 Soy libre por la casa que he tirado, la novia que lo amó y lo ha abandonado Yo sé que fue un error, una ignorancia, callar sin te donar que te quería Perdóname si yo no fui el padre que quisiste para ti En mi antecedencia me equivoqué, yo quisiste verte, perdóname, perdóname Virgen María, tú también fuiste su mano, no permitas quemarte la maldita marihuana Virgen María, es un chiquillo como fue tu niño Castiga aunque vende tu ladrón y el pitido, salva a mi hijo Virgen María ¿Por qué no han de saber? ¿Por qué no han de decirlo si juntas tu alma con el alma mía? No importa si después, me ven llorando en ti Si acaso te preguntan diré que te quiero mucho todavía Hoy día se vive solamente una vez, hay que aprender a querer y a vivir Hay que saber que la vida se aleja y no deja llorando que viene No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti De lo que pudo haber sido y no fue Quiero pasar esta vida teniéndote cerca, teniéndote cerca, teniéndote hasta que muera No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti No quiero arrepentirme de ti, no quiero arrepentirme de ti Hermano, pídete la otra, si es quiero contarte todo mi dolor La mujer que le entregué toda mi vida y mi pasión, para siempre de mi lado se marchó La mujer que le entregué toda mi vida y mi pasión, para siempre de mi lado se marchó Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, que no pudo corresponder ni tu rato Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, por eso hermano, pídete otra y tanda Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, que no pudo corresponder ni tu rato Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, por eso hermano, pídete otra y tanda Para ti hermano Walter, pídete... Hermano, pídete la otra, si es quiero contarte todo mi dolor La mujer que le entregué toda mi vida y mi pasión, para siempre de mi lado se marchó La mujer que le entregué toda mi vida y mi pasión, para siempre de mi lado se marchó Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, que no pudo corresponder ni tu rato Por eso quiero yo beber, por eso hermano, pídete otra y tanda Por eso quiero yo beber, para olvidar a esa mujer, por eso hermano, pídete otra y tanda Por eso hermano, pídete otra y tanda Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti, aumenta mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humo en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero yo oír Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar, ni un momento no más Vivo pobre de amor, en espera de ti, no me da una ilusión Miro al tiempo pasar, ya el invierno llegar, todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar, no lo quiero yo oír No lo quiero ni oír No lo quiero ni oír Mamita querida, yo quiero que sepas que al leer esta carta, es la pura verdad Estoy prisionero, estoy prisionero, me encuentro entre rejas No se para cuando sabré en libertad Estoy prisionero, me encuentro entre rejas No se para cuando sabré en libertad De todos mis amigos, ninguno ha venido Tan solo ni siquiera, para no pensar Por eso te pido mamita querida Que este domingo me vengas a ver Llegó el domingo, día de visita, en vez de mi madre Mi hermanita llegó, vestida de negro mi pobre hermanita Llorando me dijo, mamita murió Vestida de negro mi pobre hermanita Llorando me dijo, mamita murió Aquí está su foto, besala, besala Ya sé cuenta hermano, que te vino a ver Me di media vuelta, me metí a mi celda Le dije a los reos, mamita murió Me di media vuelta, me metí a mi celda Le dije a los reos, mamita murió De todos mis hermanos, todos me rechazan Madrecita mía, por ser un ladrón Tú sabes, mamita, que yo he robado Por mi escuadrugito, que están a mi lado Tú sabes, mamita, que yo he robado Por mi escuadrugito, que están a mi lado Desde el cielo, madre Quiero que perdones a este pecador Que es tu hijo mayor Y a la corte te pido que tenga clemencia Que tenga clemencia este pobre ladrón Y a la corte te pido que tenga clemencia Que tenga clemencia este pobre ladrón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.